Y en este sentido estamos manteniendo conversaciones y reuniones con todos los sectores, tanto de cultura como de deporte, para recoger cuáles son sus demandas, para recoger cuáles son las medidas que ellos consideran más necesarias para el sector. Y nosotros estamos tramitando este conjunto de información que estamos recabando del propio sector a través de dos vías importantes. Una, por un lado, el elevar al Ministerio de Cultura y Deportes algunas de las cuestiones que son competencia propiamente del Ministerio. Por ejemplo, a través de la conferencia sectorial hemos elevado la posibilidad de que se reduzca el IVA. Creemos que es el momento adecuado para que el Gobierno tomara una determinación de ese tipo. Pero esta medida, junto con otras, han sido elevadas al Ministerio y en este momento están en fase de estudios por parte de ellos. Pero, por otra parte, también la recogida de un plan que ayude a mejorar, desde luego, las condiciones y sanear este sector tan importante, pasando fundamentalmente por el fomento para la reactivación del consumo cultural, la flexibilización de todos los procedimientos y de la actividad y también, desde luego, para poner en marcha y volver a retomar toda la actividad del sector cultural.